Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Arjen Robben carta de 96 putis SBC en FIFA Bain T1. El día de hoy salieron dos SBCs, tanto este Robben de jugador, digamos, conmemorando su carta flashback que salió ya hace tiempo, que se utilizó muchísimo, y además es un player pick de icono que vamos a estar abriendo después de este video en stream en Twitch. Ya saben que me encuentran en Twitch como Frafilter o el link lo tienen en la descripción. Estaremos abriendo varios iconos player pick, tanto el mío como de la comunidad, los que quieran que abran. Entonces, si quieres ir a ver esos iconos o también quieres dejar alguno para probar suerte, ya sabes que te puedes pasar. También vamos a estar hablando de ciertas dudas, si es que tienen alguna duda de este Robben en el stream. Pero bueno, cuatro partidos, cinco goles y tres asistencias de este Arjen Robben utilizándolo de MSO delantero y banda. En 4-4-2 y 4-3-1-2 o mejor conocida como el Rombo. Primero que nada, un 80 de altura, 80 kilos de peso y tipo de cuerpo promedio o Average, lo cual puede ayudar muchísimo en ciertas situaciones, más que nada en el físico. Pero sí se puede notar que te afecta un poquito en ciertas cosas a priori de probarlo. Es lo que siempre se piensa de la carta pensando y viendo el tipo de cuerpo junto al peso. Pero vamos a ver qué pasa en el campo. Medio bajo en índices de trabajo. Me hubiera gustado que fuera perfecto con un alto bajo, pero de todas maneras está muy bien. Zurdo y 5 de skills. Esto está muy bien, es muy top. Y meta, pierna mala, se le mejora muchísimo. Era una carencia que siempre ha tenido Robben, que es un jugador muy zurdo, que con la derecha le pega muy poco. Y con la carta flashback a veces pasaba, que obviamente no le pega igual con la izquierda que con la derecha. En esos tiempos igualmente lo hacía bien, lo hacía bien con la derecha, pero era muy raro que metieras gol. Y además de eso, siempre buscaba la zurda. Entonces vamos a ver qué tal ahora con esta mejora. Tiro colocado y tiro con pie exterior como rasgos más importantes con este jugador. Son muy, muy importantes para el tema de disparos. Y vamos a empezar hablando con este jugador del ritmo. Tiene 98 parejo en aceleración y velocidad sprint. A ver, con este jugador yo les voy a decir que no van a tener ningún problema en velocidad. Hablando de estilos de química, yo no creo que necesite un estilo de química al cual le mejore el ritmo. O sea, ni siquiera motor, ni siquiera algo como halcón. Para nada. Ya no se preocupen por el ritmo con este jugador. Pero algo sí les puedo decir. Obviamente ya está a tope, por así decirlo, el ritmo. Ya no vas a sentir una mejora si le pones un cazador, si le pones cualquier otro estilo de química que le mejore el ritmo. Pero de todas maneras, yo sí les puedo decir, como ya se los he dicho, por ejemplo, en la Revidadama, que el 98 de ritmo de este Robben no se lo vas a sentir al 98 de la versión 92 de Adama o de la versión 95 de Saint Maximilien. ¿Por qué? Esto pasa muchas veces por el tipo de cuerpo y es algo que se nota en el campo. No es lo mismo un 99 de agilidad de Ibala, que si bien ya se mueve brutal y ya es inmejorable, porque pues ya tiene 99 a tope, no es igual que un 99 de agilidad de Unimar. Y pasa lo mismo aquí. Sigue siendo muy rápido, sí. Igualmente, no es más rápido que Saint Maximilien. Son detallitos muy pequeños, de todas maneras, eso sí les voy a decir, pero nada más pues mencionar eso. Vaya, sí puede ir por banda, sí puede ir de delantero centro, sí puede ir de MSO, no hay problema con el ritmo, pero solamente es un detallito que de repente me gusta mencionar. Tiro, 96. Hablando del disparo, me recuerda mucho a Dybala. ¿Por qué? Es un jugador que define muy bien con la derecha, con esa mejora que le hacen en pierna mala. Le pega muy bien con la zurda, pero no es un tiro perfecto, no es el jugador más killer en definición. Eso yo creo que está claro, es obvio. Es un jugador muy bueno definiendo, sí, pero no es un Cristiano Ronaldo, no es una definición tan clínica como la que sí puede ser de un jugador, no sé, como un Cruyff Prime, un Cruyff Moments, inclusive esos jugadores que se siente una definición única, inclusive un Messi Tots o Messi de 99, que son muy buenos definiendo. Ahora, yo creo que la cuestión con Robben, aunque es un tiro top, es un tiro muy, muy top y te va a definir cosas difíciles, no todas, yo creo que un 98, 97% de los tiros los va a meter, pero sí hay tiros muy aislados que te puede llegar a fallar, como pasa con Dybala, como lo estaba diciendo en su video. A ver, yo creo que la cuestión es que a diferencia de Dybala, yo les mencionaba, a veces pasa con los jugadores que son muy zurdos o muy diestros, que tienen dos de pierna mala o tres de pierna mala, que les sacan, o bueno, ahí ojito al clip, como se gira como un diablo, ahorita vamos a hablar de la movilidad de Robben. Como les digo, hablando de jugadores que les mejoran de la nada, de dos de pierna mala a cinco o a cuatro, estilo Di María, por ejemplo, un caso como Ángel, Di María, Alfideo, como Dybala, jugadores así, a veces sientes que son muy diestros o muy zurdos, que se quedan así. A pesar de tener cinco o cuatro de pierna mala, como su carta base tiene dos, igualmente, la carta chetada intenta buscar su pierna mala la mayoría de las veces. Es algo que les dije que no me pasaba con Dybala, pero sí me pasa más con Robben. Define bien con la derecha, sí, define igual que Dybala con la diestra, los dos definen muy bien. O sea, sí se nota un cuatro de pierna mala, no cinco, claramente, pero sí un cuatro sólido. Lo que pasa es que Robben busca mucho la zurda y le van a sentir mucho ese rasgo del jugador en ciertas ocasiones de los partidos. Pocas veces, como lo vieron en los clips, metí goles con la zurda, digo, con la diestra, mejor dicho, porque el jugador es el que busca la izquierda. Pero bueno, es un detalle que solamente hay que mencionar y nada. Pase de 92. Hablando del pase, este jugador es un, digo, tiene una distribución muy buena, suficiente, yo creo que para ir de MSO, puede cumplir, de extremo puede cumplir también y de delantero igualmente. Pero no es un 10 a estas alturas porque el pase de la mayoría de jugadores que van saliendo es muy top. Por darles un ejemplo, el pase de Dybala, o sea, checa los números de Dybala, todo 99. Nada más pase largo, tiene 90. A ver, Robben te va a servir mucho en pases filtrados, sí, te va a servir en pases cortos, te va a ayudar en general en la distribución, pero no es top, 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 no es la mejor carta. Por eso no es perfecto, pero sigue siendo muy bueno. Algo que sí le ayuda mucho es el efecto, porque ese 99 efecto, junto al rasgo trio calidad, hace que los tiros colocados de este jugador dentro y fuera del área sean bellísimos. Ustedes ya lo vieron varias veces en los clips. Regate 97, aquí hay que mencionar algo y es que Robben, tú te imaginas que tiene pues más de 90 de agilidad, o sea, no este número que es 90, vaya, ya le pasaba desde la carta flashback que es que tiene 85 de agilidad la otra versión y a ver, como con la otra versión, yo le siento más ágil. Yo no me explico por qué, o sea, yo no sé si puede ser un combo de control de balón y regates, pero es que un jugador que mide 1.80 tiene tipo de cuerpo promedio que no siempre es el adecuado para la movilidad, pesa 80 kilos y tiene agilidad de 90, que es muy normalito a estas alturas del juego, yo le siento un 10 de regate, de verdad se siente muy fluido en el campo, es algo que ya tú sientes para el probar a la carta porque uno se puede guiar solamente por números, ah, pues se va a mover bien pero va a ser muy normal a estas alturas del juego, no, es muy top, a ver, yo creo que Dybala se mueve un pelín mejor, pero la diferencia no es de 9 puntos, o es que Robben tiene algo in-game o si se nota mucho la mejora del estilo de química del rematador que es el que recomiendo sin dudas y en general en regates es muy top, se mueve muy muy bien, en general teniendo el balón lo lleva muy pegado, giros cortos los hace muy bien, skills de 3, 4, 5 estrellas, cancels, todo lo hace bastante bien, además que el balance de 97 se ve bien reflejado, ahorita lo vamos a mencionar con el tema físico, defensa no tiene, cabeza tiene 87 y salto de 73, energía tiene 94 que es suficiente para dudar todo el partido y fuerza de 93, lo que no me gusta aquí es que le falta un poquito de agresividad para el tema de rebotes y todo eso, pero midiendo un 80 tipo de cuerpo por medio, 80 kilos de peso con esa fuerza de 93 y balance de 97 va a ser que físicamente a mí me parezca igual que Dybala, es un jugador que al igual que Dybala lo comparo porque es un jugador que tengo ahí el recuerdo muy reciente, lo estamos probando últimamente, los dos aguantan muy bien el balón, los dos son jugadores que se llevan rebotes en el área, que se sienten chetados en ese aspecto, lo único que me faltó con este Robben es que hubiera tenido agresividad porque así, si hubiera tenido 80 y pico, 90 de agresividad, no sé cuántos rebotes hubiera llevado, pero de todas maneras está bastante, pero bastante bien en el tema físico, para mí vale o no vale la pena este Arjen Robben de 96, yo creo que sí vale la pena, primero, por el tema calidad-precio, es un jugador que está es un jugador que está a 250, 270, 280 mil monedas aproximadamente en las plataformas donde puedes jugar FIFA, además de eso, es un jugador muy divertido que tiene muchas cosas buenas, la velocidad, el tiro es muy clínico, no es un 10 para mí, o sea, perfecto, perfecto, no, pero sigue siendo un jugador muy bueno que se acerca a la perfección en el tema de disparo, tiene las 5 de skills, la movilidad que es muy fluida, el físico que es muy muy bueno y mucho mejor que con la otra versión flashback, yo creo que el único problema con este jugador es el tema de Lynx, y por qué digo Lynx, a estas alturas ya no usamos tanto de Derivise, en su momento sí teníamos jugadores como Klyber, teníamos jugadores tanto holandeses como iconos como jugadores de la Derivise, vaya, pero ahorita ya no tenemos tanto eso, por ejemplo, yo en mi equipo no, entonces yo entiendo que a la gente le pueda costar de repente meter a este jugador en sus equipos y por eso mismo digan, ah, pues no me lo voy a hacer, comparándolo con otros jugadores, yo creo que sí es mejor John Alessandrini, sí es mejor y eso que Alessandrini es muy top, sí me parece ahí un poco mejor que esa versión de ese mismo jugador, mejor que Saint-Maximin, son diferentes porque Robben es mucho mejor en el tiro, pero luego Maximin te da un poquito más a la distribución, te da un poquito más en el el tema de la explosividad, yo creo que en movimientos digamos autopases o de repente en un sprint rápido, una aceleración, vaya, se siente un poquito más fluido ahí Saint-Maximin, pero son estilos de jugadores diferentes por banda, yo creo que me quedaría con Maximin si lo tienes, de delantero centro creo que puede cumplirte un poquito más Robben, si lo comparo con Daniel James de ayer es mucho mejor que Daniel James, sin duda, eso sí les podría decir, que Dybala es mejor Dybala, pero calidad-precio y Robben es buenísimo por lo que cuesta y de ahí ya no se me ocurriría alguna otra comparación si acaso ahorita que lo tengo en la banca y se me viene a la mente porque son de la misma liga pues mejor que Mario Gotze si es y eso que Mario Gotze es muy bueno ya saben que yo lo recomiendo mucho bueno ya no está en SBC pero si lo tienen usen lo de perdido como revulsivo si es mejor que Mario Gotze o puede ser una buena pareja si es que tienes a los dos de Mario Gotze y este Robben de delanteros muy barata por cierto menos de 400k o 450k una pareja muy top y muy meta en la delantera o como uno MCO y otro delantero centro pero bueno para mí sí vale la pena tanto revulsivo como titular mejor que Adama Traoré también me parece mejor que Adama Traoré tanto del 92 como el 95 y sin nada más que decir yo creo que es todo con esta review si les ha gustado el video denle like suscríbanse y compártelo con tus amigos ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios que video en específico te gustaría ver que review, análisis o lo que sea y nada más hermanos muchas gracias por el apoyo hermanos ya llegamos a 40 mil suscriptores de verdad muchas gracias cabrones ustedes hacen que estoy cumpliendo un sueño que tengo desde hace 7 años desde que empecé a hacer videos pues eso a los 11 años de edad y pues no tengo nada más que agradecerles de verdad sin ustedes esto no sería posible gracias por tanto aguante hermanos y los espero ahí en Twitch que hay que platicar de cositas sin nada más que decir esto ha sido todo yo soy Frafilter nos vemos hasta la próxima chao y Gracias por ver el video.